Esta es de la película Blanca Nieves y los Siete Enanos, en la cual yo participaba. Era el último que lo sé nada. Y respecto a esto, es que me llega a decir una cosa muy grosera. ¡Sí, enano, pero! Ya se puede imaginar. Él lo decía, la gente se reía, yo lo digo mentira en corral. Bueno, entonces, en esta sección de Vamos al cine con Bernardo, vamos a tocarle la película que les conté. El tema, eso es el tema principal, sería el del final, cuando llega el príncipe, le da el beso y todo eso. Se llama When My Prince Will Come, cuando llegue el príncipe. ¿Viste? ¡Gracias! 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 Gracias.